En otras cosas, Valeria, una menor de apenas 16 años, desapareció hace tres veces. Desde entonces, sus padres la han buscado, incansablemente. Pero durante este tiempo han sido víctimas de hostigamiento por parte de la familia del supuesto novio, a quien conoció a través de un videojuego. Yo nada más quiero saber que está bien, que está comiendo bien, y que no ocurre ningún peligro, porque, bueno, yo supongo que si ella de verdad estuviera por su voluntad, ella ya, pues yo creo que ya me hubiera llamado. Estas son las lágrimas de la madre de Valeria Jimena, de 16 años, quien desapareció el pasado 24 de agosto en su domicilio en la alcaldía de Iztapalapa. Bueno, mi hija desaparece de aquí, de mi domicilio. Ella jugaba mucho en el juego, en un juego en línea. Ella hablaba mucho con un muchacho que ella me decía que se llamaba Jacob. Y, bueno, supongo que ella mandó su ubicación, yo creo, para conocerlo o algo así. Tras iniciar su búsqueda del teléfono de la joven, la familia recibió una llamada. Era de Alejandra, la mamá del supuesto novio de su hija, que le dijo que le entregaría a la menor. Yo le digo que, o sea, que me regresara mi hija, que nada más yo lo único que quería era ver a mi hija. Y me dice que sí, que no me preocupara, que ella me iba a regresar a mi hija, que yo le mandara a mi ubicación para que ella me trajera. Tras la comunicación, ambas madres quedaron en verse en el Hospital de las Américas en Ecatepec, para regresar a Valeria con su madre. Sin embargo, este encuentro no llegó, pues la mamá del supuesto novio de la menor dejó de contestar el teléfono. Sin embargo, los padres de Jacob, de forma inesperada, llamaron a la policía para denunciar que los padres de Valeria habían intentado entrar a su domicilio a la fuerza, además de que la policía de Ecatepec los extorsionó. A mí me dicen que para que no me presenten, yo les diera cinco mil pesos. Yo les digo que no, que o sea, que me presentaran sin ningún problema y me dicen que no, que porque de ahí ya no íbamos a salir y nos iban a mandar al reclusorio de Chiconauqua. Ya libres. La familia de Valeria continuó con el proceso en Toluca y en la Ciudad de México para activar la alerta Amber. Desgraciadamente, ahí sufrieron de agresiones verbales por parte de la familia de Jacob. Empezó a gritar la señora Carmen Zamora, que tenía tratos con el fiscal desaparecido de la Fiscalía San Agustín. No solo viven con el hostigamiento por parte de la familia del supuesto novio de Valeria, sino también con ataques vía WhatsApp de gente que les dice que tienen su poder a la menor, por lo que su madre exige ayuda a las autoridades. Nos cerraron muchísimas veces las puertas y pues yo pido que me apoyen, que me apoyen a, de verdad que, a encontrar a mi hija. Valeria Jimena Esquivel Godínez, midió un metro con 65 centímetros, pesa 70 kilos y su cabello es ondulado castaño oscuro. Tiene un lunar en el lado derecho de la nariz. Si sabe algún indicio para dar con su paradero, favor de llamar al 911. Con imágenes de Norberto Caravantes. Televiario Graciela Olvera, Ciudad de México. Fernando Sartellanes, nuestro editor de tecnología en Milenio, nos habla un poco más acerca del videojuego conocido como Free Fire, que es el medio que muchos están utilizando para cometer este tipo de ilícitos y otros. Pero ojo, es el medio únicamente, depende del uso que les demos. Pero cuéntanos más, Fernando, te escuchamos. Free Fire es uno de los juegos, si no es que el juego más popular que existe en dispositivos móviles. Es un juego exclusivo para Android y para iOS, es decir, para los teléfonos Android, para los teléfonos iPhone. Se ha convertido en la sensación, el año pasado simplemente tuvo 150 millones de usuarios únicos diarios. Ese fue su pico, 150 millones de personas jugándolo todos los días. En México se estima que son 50 millones de personas que diariamente entran a este juego. ¿Cómo funciona? Es un juego de Battle Royale, como se le llama. Entras con hasta otros 49 jugadores, son 50 jugadores los que en una partida tratan de conquistar un territorio en una isla. Es un juego bélico, es un juego donde tienes armas, donde compras disfraces, skins, como se les llama, y distintos aditamentos digitales para ganar. Y una de las partes fundamentales es el chat. Tienes que hablar con tu equipo, tienes que hablar con las otras personas con las que estás jugando para poder crear estrategias. Ahí es donde muchas personas malintencionadas han tenido la mala idea de influir en jóvenes para hacer actos violentos, para cooptarlos y tal vez secuestrarlos, o simplemente para juntarlos, para contactarlos y de alguna manera abusar de ellos. El tema no es el videojuego, que tiene controles parentales y que se supone solamente podrían descargar personas de 12 años. Los padres serían los que tendrían que estar pendientes de que este juego no lo jueguen menores de edad, con quien están platicando, y más importante aún, el tiempo que pasan en este juego, que es tan popular, que incluso es el patrocinador del equipo América. Así que el juego no es el problema, es la supervisión de los padres y de quienes están jugando con esos menores. Así es, la supervisión de los padres y la comunicación también con este tema. Sobre el caso también, el Consejo Ciudadano ha recibido denuncias de menores que han sido engañados. Graciela Olvera, tú platicaste con los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad aquí en la Ciudad de México. ¿Qué te dicen? Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Efectivamente, han recibido bastantes casos el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, aquí sobre estas cooptaciones que utilizan los videojuegos, los crimen, los criminales, que utilizan los videojuegos para agarrar a los jóvenes, a los menores de edad. ¿Puedes platicar con el presidente del Consejo, Salvador Guerrero Chipes? ¿Te parece? Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Asumiendo que tenga alguna ventaja, algún tipo de aprendizaje que está a debate, el uso de Free Fire o Roblox u otros juegos, lo que es cierto es que en el Consejo Ciudadano tenemos 47 reportes que relacionan la utilización de ese juego y la comunidad que se establece alrededor de ese juego como plataformas para el engaño y para provocar situaciones que pueden poner en riesgo a la integridad física, sexual y patrimonial de familias. Dado que el 85% de las víctimas reportadas son mujeres, pues hay una oportunidad de las familias y del cargado de la custodia, de la tutoría, de la responsabilidad de construir las familias, pues que es necesario poner atención a lo que está pasando con el uso de los videojuegos de carácter violento que están diseñados para personas de 18 años y más. Hay que establecer reglas de uso, tal vez como cuánto tiempo podemos usar el internet, qué páginas pueden visitar. Por ejemplo, ha sido frecuente que en algunos de los reportes tenemos que de pronto han cambiado los hábitos de las niñas y los niños, sobre todo las niñas, porque empieza a crearse una atmósfera particularmente durante la noche, después de las 11 de la noche y a las 3, 4 de la mañana. Carlos, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México también pone a disposición las redes sociales y los teléfonos para que la gente que tenga alguna duda o bien tenga indicios de que su hijo esté siendo captado por los criminales, pues bueno, se acerquen para tener asesoría. También hacen la invitación de que los padres de familia estén cercanos a los menores, tanto para platicar qué es lo que hacen en redes sociales y sobre todo vigilar su actividad en internet. Bueno, mucha atención, padres de familia, y si tienen dudas, ahí está el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México para que puedan orientarse. Pero lo más importante es la comunicación que puedan tener con sus hijos y que no nada más los dejen allí jugando. Gracias, Graciela. Muy buenas noches, seguimos atendiendo. Gracias y gracias a las personas que nos marcan en nuestro WhatsApp, 55 80 80 06 06. Mucha preocupación por el tema de Chiapas, nos dicen los padres de familia que debería intervenir ya la Fiscalía General de la República para entender qué es lo que está ocurriendo. Gente que dice sobre el juego, dice que cancelen el juego, dice Chelli, Adrián, Valen dice una buena práctica estar con los niños cuando estén jugando, así se puede ver con quién chatean, y varios padres que comparten su experiencia respecto a este tipo de juegos. Norma Guadalupe, estamos en la estación Coyacán de la línea 3, dice que está súper lleno, apenas se dan abasto, es el problema de todos los días. Bueno, vamos a hacer un corte comercial. Gracias.